¡Gracias! Parece ser querido Dios las bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor que miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta tanto que te duele que estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amándonos si quieren disfrutar esta música esta noche bienvenidos esta noche a lo que imaré por ahí les esperamos a todas las madrecitas yo he sufrido yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo tranquila mi conciencia sé sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo vengo el más triste recuerdo de tu sepulcro como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde yo temprano estaré contigo para seguir amándonos amándonos un saludo muy especial para todas mis madres en especial para las madrecitas que ya no están con nosotros que Dios la bendiga para todas con mucho amor para nuestro amor eterno para nosotros las madrenadas amor eterno 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 amor eterno eterno amor eterno eterno La, 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 la... La, 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 la... Gracias.